Este 24 de enero Nicaragua dio inicio de manera oficial el año lectivo 2022 en medio de un aumento de contagios de la COVID-19 en la región de las Américas. Es por esto que el epidemiólogo Leonel Arguello brinda algunas recomendaciones a los padres y docentes para evitar contagios de la pandemia en menores en este regreso a clases. En relación a las recomendaciones para padres, docentes y estudiantes frente a la COVID-19 es importante primero estar debidamente informado a que la epidemia en Nicaragua aún continúa, que la variante Delta ya se ha demostrado su existencia y que la variante Omicron, aunque oficialmente no se ha declarado todavía como presente, lo más seguro es que ya esté circulando en nuestro país. Esta variante va a llegar a dominar y a desplazar al resto de variantes, como ha sucedido en otras partes del mundo. Además, de cada persona que se infirma con la variante Omicron se la puede pasar a 10 personas, comparado a 8 que podría contagiar la variante Delta. Enfecta 5 veces más a personas que han padecido la COVID-19 si la comparamos a la Delta. Es menos agresiva que la variante Delta. Se escapa del efecto de la vacuna, un bajo porcentaje se protege contra la enfermedad, pero evita complicaciones y muertes en la mayoría. Y al ser más contagiosa tiene más posibilidad de crear variantes. No sabemos si serán menos o más dañinas. Por eso es importante que hay que valorar los niveles de transmisión de la enfermedad en la comunidad, la cobertura local de vacunación, además facilitar las pruebas de laboratorio a estudiantes y a trabajadores escolares. Arguello recomendó rigurosamente aumentar las medidas en los centros de estudios. Según el Ministerio de Educación, 1.800.000 estudiantes dieron inicio a las clases presenciales este lunes. Tenemos que hablar de la COVID-19 en nuestro seno familiar. Tenemos que conversar sobre cuáles son las vías de transmisión y los mecanismos de prevención, haciendo conciencia que el problema no se ha acabado. Hay que entrenar a nuestros hijos de forma práctica sobre el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la importancia de manos con agua y jabón por al menos 40 segundos y que siempre busquen lugares ventilados. Es momento de ser más riguroso con los protocolos de las escuelas y una mayor exigencia de las autoridades y de los padres de familia para lograr un entorno saludable. El monitoreo o seguimiento por personas y alumnos designados que deben velar por el cumplimiento de todas las medidas es algo que nos puede garantizar el cumplimiento de todas las medidas de prevención. Los escolares deben cuidarse durante su ruta de la casa a la escuela con todas las medidas de prevención, las cuales deben manejar adecuadamente gracias a la capacitación que debemos realizar los padres. De esa manera los estamos dotando de herramientas de autocuido a sus hijos e hijas. Especial cuidado debe tenerse en el uso de mascarilla y el lavado de las manos cuando se abordan y bajan de los buses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.